Ante este gobierno de la inseguridad necesitamos una constitución de la seguridad. Una constitución que fortalece a las policías, que crea la defensoría de las víctimas, que expulsa en el menor tiempo posible a los migrantes ilegales. Que no te engañe los extremos que quieren otro proceso. Punto final. Por eso, si el gobierno de Boris vota en contra, Chile vota a favor.